Si por qué me encuentro lejos, ¿crees que yo voy a olvidarte? Oye Francis, yo te quiero y nunca dejaré de amarte Ay, güerita de mi vida, te pido que no me olvides Te lo juro, por Diosito, que llegaré hasta donde vives Eres linda, dulce y bella y eso a mí me cae de orgullo Porque siento que en mi pecho, que todo mi amor es tuyo Me perdoe que me guisiste y que en verdad tú me querías Y que tu corazón al mío, lo unirías toda la vida Ay, güerita de mi vida Te pido que no me olvides Te lo juro, por Diosito, que llegaré hasta donde vives Eres linda, dulce y bella y eso a mí me cae de orgullo Porque siento aquí en mi pecho, que todo mi amor es tuyo Me acuerdo que me dijiste y que en verdad tú me querías Y que tu corazón al mío, lo unirías toda la vida Y que tu corazón al mío, lo unirías toda la vida Y que tu corazón al mío, lo unirías toda la vida